Música Teniendo en cuenta que los microorganismos, sobre todo las bacterias, pues tienen un solo cromosoma y circular en el cual pueden tener diferentes sitios donde se puede llevar a cabo la replicación y también para lo que son la transcripción. Es importante mencionar que en algunas ocasiones veremos el tamaño de una molécula de ADN que éste se llega a expresar por el número total de pares de bases de nucleótidos, es decir, de las cuatro letras. Podemos escuchar que contiene cierta cantidad, por ejemplo, de mil bases, de pares de bases de los nucleótidos y en algunas ocasiones los veremos de una manera más reducida o abreviada como kilobases, simplemente para mencionar que son mil bases nitrogenadas. Y entonces, por ejemplo, podemos ver que la bacteria E. coli, o asquírica E. coli, tiene aproximadamente 4.640 kilobases. Redondeándolo, es 4.64 pares de megabases de ADN en su genoma. Tiene una gran cantidad, tiene más de 4 millones de bases nitrogenadas, de las letras A, T, G y C, que le da su genoma en total. Las estructuras que contienen el material genético, que es el ADN en las células, pero también podemos mencionar que los virus tienen una excepción de que no tienen información genética tan simple o tan común, que es la doble cadena de ADN. Entonces, todos los demás, lo que es microorganismos o seres vivos, procariotas y eucariotas, tienen como material genético ADN de doble cadena. Y los virus tienen desde simples cadenas o dobles, tanto de ADN como de ARN y en algunos casos, hasta un tipo híbrido entre ADN y pequeñas moléculas de ARN unido en su material genético. Sin embargo, algo que estaremos mencionando mucho, sobre todo por ver las diferencias que hay entre las bacterias o las procariotas con las eucariotas, que es más fácil estudiarlas desde la biología celular. Las procariotas tienen un solo cromosoma y este es circular, a diferencia de las eucariotas, que los cromosomas son lineales. Sin embargo, también contienen las bacterias otro material genético que es extracromosómico y que estos son llamados como plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN bicatenario circulares o en algunos casos pueden ser lineales, que estos se llegan a replicar de manera separada del cromosoma y son típicamente mucho más pequeños que los cromosomas. Estos elementos que son transponibles son secuencias de ADN que se llegan a insertar en otras moléculas, pero pueden llegar a moverse de un sitio en la molécula de ADN a otro. Es decir, que puede ser dentro de la misma molécula o una molécula de ADN muy diferente. Entonces tenemos que los cromosomas, los plásmidos, genomas de virus y cualquier otro tipo de moléculas de ADN pueden albergar un elemento transponible. Estos elementos se encuentran tanto en las células procariotas como en algunas eucariotas y desempeñan un papel muy importante en la variación genética. Podemos observar algunos de los cromosomas o de las importancias de E. coli, por ejemplo, que ya mencionamos, que tienen un poco más de 4 millones de bases de pares nitrogenadas. Y lo que podemos mencionar o estudiar en esta diapositiva es el mapeo genético que tiene la E. coli, que muchas de ellas codifican las enzimas que funcionan en diferentes pasos de diferentes vías o en una misma vía bioquímica. Por ejemplo, podemos mencionar lo que observaremos aquí, lo que es el, por ejemplo, lo que es el GAL, tenemos el TRP y alguno de otros grupos, que cada uno de estos grupos se llegan a llamar operones, que podremos discutir o hablar más adelante. En contraste con estos genes, los genes para muchas otras vías bioquímicas en E. coli no están agrupados, o sea, se encuentran en otras regiones del material genético. De hecho, el análisis del cromosoma de E. coli ha demostrado que más del 70% de las unidades transcripcionales predichas o conocidas son de un solo gen, y que solo el 6% de los operones tienen 4 o más genes, como podemos observar estas banditas, que son un grupo de genes para ciertas rutas metabólicas. Y entonces, muchas arqueas y bacterias contienen lo que ya llamamos los plásmidos. Los plásmidos típicos, de hecho, son menos del 5% del tamaño, que ya hemos mencionado, que es más pequeño que los cromosomas, de hecho, podemos observar aquí en esta imagen un pequeño plásmido que no está unido a todo el cromosoma, y aquí tenemos otro, y algunas bacterias contienen hasta varios o una buena cantidad de plásmidos. Además, diferentes plásmidos pueden llegar a estar presentes en diferentes números de copias. Por ejemplo, algunos plásmidos pueden llegar a estar presentes en solo una copia o hasta en varias copias, mientras que otros pueden llegar a tener hasta más de 100 copias de un solo plásmido. Las enzimas que replican el ADN cromosómico también pueden llegar a replicar los plásmidos, y algunos de los genes codificados en una función de plásmido, para dirigir, por ejemplo, el inicio de la replicación de plásmido, y esto para dividir plásmidos replicados entre células hijas. Normalmente, por definición, tenemos que tener en cuenta que los plásmidos no llegan a verificar proteínas o moléculas que son esenciales para el funcionamiento del microorganismo. Normalmente, estos llegan a tener genes que llegan a influenciar o de algunas enzimas específicas para alguna ruta metabólica en especial, pero también, por ejemplo, podríamos encontrar algunos genes que les da la capacidad de ser resistentes a los antibióticos. Entonces, por ejemplo, podemos tener un plásmido, que es conocido como plásmidos R100, en el cual estos llegan a codificar la resistencia para algunas sulfonamidas, la espetomicina, espectinomicina, el ácido fucídico, clorafenicol y las tetraciclinas. De hecho, también le da, de alguna manera, la protección contra algunos metales pesados, como lo es el mercurio. Y observaremos aquí en esta imagen, o en esta tabla, algunos de los ejemplos de las características que le puede conferir los plásmidos a algunos microorganismos, que puede ser desde la producción de algunos antibióticos, como los streptomices, lo que son los procesos de conjugación, algunas funciones metabólicas para la degradación de algunas moléculas, la resistencia, como ya lo mencionamos, a los antibióticos o hasta metales pesados, o que pueden ser tóxicos también para los microorganismos, y también factores que le puede proveer que sean de virulencia. Así es que gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.